¿Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta y pasamos con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de miércoles temperatura máxima alcanzando los 30 grados centígrados un cielo despejado no hay pronóstico de precipitaciones la humedad relativa 24 por ciento a las 22 horas un ligero descenso en la temperatura marcando los 20 grados centígrados y la humedad relativa en 42 por ciento. Para el día de mañana jueves estaremos amaneciendo con temperatura de 15 a 16 grados centígrados que por la tarde el ambiente bien caluroso 35 grados centígrados estaría marcando el termómetro pero se eleva la sensación térmica se pueden sentir unos 37 grados así que a hidratarse bastante bien no hay pronóstico de lluvia así va a continuar para el día viernes fin de semana de clásico regio no hay pronóstico de precipitaciones la temperatura por la tarde de 24 a 26 grados centígrados. Con mínimas de 11 a 17 el ambiente fresco por la mañana también por la noche y ya para la próxima semana el termómetro en el transcurso de la tarde va a continuar superando los 30 grados centígrados un cielo medio nublado con mínimas de 16 a 17 grados celsius. Le comento en información nacional el sistema frontal número 36 de la temporada se va a estar desplazando por todo el sureste de la república que esto mismo estaría afectando a la península de Yucatán con precipitaciones también con rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora como lo estamos viendo en Cancún y en Mérida. Tormentas dispersas para esta jornada de miércoles temperaturas máximas de 29 a 31 con mínimas de 22 a 23 grados centígrados y va a continuar el ambiente inestable también debido a un canal de baja presión y la masa de aire frío que venía impulsando este sistema frontal. En Veracruz en Tuxtla Gutiérrez un cielo medio nublado que no se descarta la probabilidad de lluvia se encuentra vigente en un 20 por ciento y las temperaturas máximas de 28 a 30 grados centígrados. En Acapulco un cielo medio nublado con máxima de 30 mínima de 21 grados centígrados para el municipio de Celaya ambiente bastante fresco en el transcurso de esta noche un solo dígito nuevamente marcando el termómetro los 9 grados centígrados con máxima de 29. Para Guadalajara cielo parcialmente nublado 29 con 15 grados en Reynosa sale el solecito se despeja completamente la temperatura máxima alcanzando los 27 grados con mínima de 11 allá para Torreón 30 con 11 grados Mazatlán Chihuahua cielo despejado. Las temperaturas por la tarde de 25 a 28 grados centígrados allá para el territorio tejano para el paso 25 con 8, Macal en cielo soleado 29 con 11 grados y allá para el noroeste para Tijuana la temperatura máxima alcanzando los 19 grados centígrados un cielo parcialmente nublado con mínima de 10 a 11 grados Celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo que sigue teniendo usted un excelente miércoles.